Miren amigos, ¿qué onda? ¿Eres Pipo? Ah, mira, te vamos a regalar un balón por el día del niño Gracias Sale, adiós Bueno amigos, estamos en un nuevo video Como saben, se quedaron varios juguetes todavía Aquí tenemos un poco, en la casa se quedaron un poco más Ahorita tengo cerrado todo el carro, se está acalorando aquí De hecho viene mamá conmigo Vamos a pasar con todos los niños Que más o menos tenemos idea que salen en el canal Que han salido en el canal No vamos a pasar con todos porque algunos si están retirados Pero vamos a tratar de pasar con más o menos con todos los que salen Que son de por aquí cerca Antes que nada quiero mandar un saludo para Gómez de Cuanajo, José de Pátzcuaro, Víctor de Guadalajara En especial para Jeff Hasta el estado de Illinois, Palatine Muchísimas gracias por suscribirse al canal Saludos hasta el estado de Illinois, Chicago, Illinois Allí donde estaba mi carnal, mi cuñada y mi sobrino Kevin Saludos hasta allá Saludos hijos, saludos a todos Muchísimas gracias por suscribirse Y también para el que me trae el agua Maximiliano No sé cómo se llama Sí, Maximiliano Ah, es Max Max de Epura Muchísimas gracias por suscribirse al canal Échenle ganas ahí en Epura que es donde trabajaba Ulises También quiero mandar un saludo para mi padrino Daniel Que también está ahí en Chicago, Illinois Trabajo en las yardas Saludos hasta Chicago, Illinois Muchísimas gracias por vernos Bueno, pues como les digo Vamos a seguir entregando esos juguetes que se quedaron Porque Bueno, para que no haya males No haya males No haya malos entendidos de que yo me dejé los juguetes O que se los dejé a Gabriel Aquí los traemos Ahorita los vamos a entregar Quédense a ver este video Bueno, pues vamos a pasar aquí con los primeros niños Que son los nietos del señor Eligio Buenas tardes Buenas tardes Pueden salir sus nietos para entregarles un juguete ¿Quieres un juguete? Sí Por el día del niño A ver, vengan para acá y les vamos a entregar un juguete A ver Bueno Aquí se los va a entregar mamá Ah, ya se cayó el niño Ya iba yo pero ya Ya fueron por él Es niño, ¿verdad? Sí Sí Sí, es niño Hola ¿Cómo te llamas? Dile Pepe Es Pepe Dile gracias Hasta que él Ya se lo metí Sí Si quieres recibirlo Para que le dé el balón De tomos Ya vi que sí es Está chiquito Sí Es por parte del señor de Modesto California y Roxy de Tijuana Ah, muchas gracias a los señores Ok Por acordarse de los niños Sí, está bien Bueno, nos vemos Adiós 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 ¿Qué onda viejón? Buenas tardes Buenas tardes No hay pedo si les regalamos un juguete a tus niños No hay pedo Ah, háblales no Vengan, Kevin Vengan 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 ¿Cómo te dice? Gracias ¿Cómo te dice, Brian? Gracias Dale, al rato Adiós Adiós Vamos a pasar con el señor Adalberto Porque creo que tiene una niña Buenas tardes Buenas tardes Ven, amiga Gracias Sí Adiós Es la única que está aquí, ¿verdad? ¿Un nieto? Sí Ah, ok Este ¿Qué edad tiene? ¿Cuatro años? Ah, ok Permítame Miren, es la hija del señor Adalberto Y aquí le dejo un balón para su nieto Ok Adiós Con permiso Sí, pásale, gracias Buenas tardes Me dieron toques Sí Buenas tardes No sé si recuerden que aquí nosotros llegamos a entregar apoyo y aquí hay bastantes niños también Voy a ver si están para entregarles un juguete a los niños de aquí Nada más que creo que no hay nadie Buenas tardes Buenas tardes No, pero nomás es el cuarto de aquí creo Sí Buenas tardes No, no va a haber nadie No, no va a haber nadie ¿Cuál es un juguete a los niños? Buenas tardes Buenas tardes ¿No se acuerda de mí o qué? ¿Dónde? ¿No se acuerda de mí o qué? Sí, pero es que estoy cambiando cada patito de carro Pues bien, es el segundo Bueno Este Les quería entregar un juguete a los niños ¿Está bien? Sí, por eso vine para acá Para entregarles uno a cada Espérate para que vean una tarota a la misma ¿Cómo están? Bien A ver A ver, pásame un baloncito chiquito A ver, mira Balón grande Sale Para su nieta, ya no traigo sonajas Una muñeca Una muñeca de las babis que están ahí No la puedes agarrar Esta, mira Ya son todos, ¿verdad? Ya Sale Nos vemos, adiós Es niña, ¿verdad? La que falta Sí, me falta María A ver que venga para darle también un juguete ¿Y su esposo? Ahí está adentro ¿Está bien? Sí ¿Pero todos están bien? ¿Todos están bien? Todos estamos bien Qué bueno A ver, mira amiga Gracias Dime gracias Que si le puedo cambiar a uno de estos ¿Dónde? Que si le puedo cambiar a uno de estos, mi carnal Es un muñeco Es un muñeco No traigo muñeco, son puros balones No traigo muñeco Bueno, adiós Con permiso Con permiso ¿Qué onda, amigo? Bueno, pues vamos a pasar aquí con la señora María Belén Buenas tardes Hola ¿Están los niños? Sí Ani Naomi Axel Les hablan Si se pueden venir para acá de este lado del carro Sí Bueno, para los que no lo recuerden Son los nietos de la señora María Belén De hecho, la que acaba de salir es su hija La mamá de los niños Ya está al pendiente de ellos Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Te hablan? ¿Qué? Buenas tardes Buenas tardes Dile gracias ¿Mande? Pero dile gracias Sí Sí Es que ahorita ando deprisa ando repartiendo a todos los niños que salían en los videos Gracias Naomi ¿Dónde está Naomi? ¿Cómo están? Que no podían usar sus zapatos ¿Cómo han estado? Bien ¿Y usted? Bueno, gracias también A ver, mire, para que se lo dé a Naomi ¿Cómo está Naomi? Sí A ver, pues muchas gracias Sí, está bien Gracias Bueno, adiós Dile adiós, mami Adiós Adiós Sí Muchas gracias, pues, por acordarse de nosotros Sí, está bien Adiós, señora Rosa Ah, ya se lo dejé ahí a la niña Dile allá los zapatos Dile gracias Adiós Adiós Bueno, pues, ahorita acabamos de llegar aquí con Kiko Voy a tocarle a ver si están Hola, ¿cómo están? Bien Este, no les puedes hablar a todos tus hermanos para darles un juguete Sí Nada más que el perro no deja escuchar Es que como la tienen encadenado Está ladre y ladre Bueno, pues vamos a esperar a que salgan todos los hijos de la señora Soledad y sus nietos Para darles un regalo por el día del niño Adiós Sí, adiós Sí, adiós Ya nada más vamos a esperar a que venga Diego y Javi Mira Kiko, dale uno de esos de los volteos No, es que él tenía uno A ver, dámelo si quieres para dárselo Hola Kiko ¿Cómo estás? Mira ¿Te gustan los volteos, no? Sí Mira, si quieren, a ver, déjense, los traigo los de Diego y Javi Buenas tardes Ok Bueno, este ¿Son todos? Sí Pues si le da, se acasa el otro De este con el que la cita da Oye, chava, es su hijo más grande Es el que le sigue al niño Sí Ok No traigo juguetes para más grandes pero Un balón ¿Traves? ¿Hay más balones? Déjalo Déjame ver si hay Sí ¿Cómo han estado? Bien ¿Y su hijo? Todavía está delicado Todavía está delicado Sí, vamos a tocar Para llevar Y que se muere ya Que se pone más Ok Ok Bueno Ah, ya le comprobamos ¿Se funda? La funda y la mica Sí Ah, qué bueno Kiko Que lo estás cuidando muy bien Bueno Le vamos a seguir Porque te va a dar falta Repartir a varios niños Sí, estamos bien Ok Bueno, adiós 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 Que le vayan bien Adiós Muchas gracias Sí, que los disfruten Nos vemos Bueno, pues ya llegamos aquí Con la señora Magdalena Sí Sí se encuentran Porque ya vi Que se son Uno de sus nietos Acá por la ventana Hola ¿Cómo estás? Bien Sí ¿Qué estabas haciendo? Estoy viendo Las caricaturas ¿Las caricaturas? Sí Adiós Adiós ¿Sí está tu abuelita? Sí Ah, ok Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues aquí iré pasándolas Oh, nomás venía a ver Si estaban sus nietos Ah, pues nomás Tengo dos ¿Qué o ven? Me voy a hacer una alcancía ¿Una qué? Buenas tardes Buenas tardes Una alcancía Una alcancía No, te van a dar un juguete Mira Mira ¿Qué habla Nico? ¿Qué cuere? Es que Luce más acuerdos Felicidades Dile gracias mi amor Gracias Sí, adiós No puedo abrir No puedes abrir Sí Mira Tiene sus dos Otros dos nietos Ellos salieron también en el video Sí Es la niña Y el otro niño ¿Son más grandes o más chicos? Este El otro niño Es el que sigue de este ¿Más grande? Es más chiquito Ah, más chiquito Sí Y la muchachilla de 10 años ¿De 10? Sí Bueno, pues le vamos a dejar este Un balón y ese Ah, pues muchas gracias Muchas gracias El baloncito para el niño Sí Sí, muchas gracias Ok Bueno, nos vemos señora Sí, ándele Nada más pasamos a darles un juguete a los niños Sí, muchas gracias Que Dios los socorra mucho Sí, gracias Adiós Ándele Adiós amigo Bueno, pues ya nos encontramos aquí Con la señora Berta Buenas tardes Buenas tardes ¿Pueden salir los niños? Por favor Vamos a entregarle algunos juguetes A los niños de aquí De la señora Berta Le vamos a entregar juguetes a sus nietos No te vas a lastimar, papi y mamá Buenas tardes Buenas tardes Pueden irse arrimando aquí Para que mi mamá les dé los juguetes Por favor Sí Vas a lastimar, mamá La abrazo, vende ¿Dónde, mami? Sí Sí, la palabra Sí, 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 sí Sí, la palabra Sí, la palabra ¿Cuántas son? Son dos ¿Dos niñas o dos niños? Dos niños ¿Cuántos años tienen? Una tiene cuatro años Y la otra tiene dos años Sí Son las niñas que andan por ahí chiquita Ajá Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Sí Un balón ¿Qué bueno? Un carro Gracias Sí Buenas tardes No se va bien, está bien grande Los dos de la señora que dice no Dos niñas Faltan algunos más aquí No, tengo dos Ok ¿Qué hojasos tienes? ¿Qué hojasos tienes? ¿Tienes chiquitita la otra? Sí Sí, una tiene cuatro años y la otra tiene dos anchos No, no quiero No quiero Cámbesela Cámbesela ¿Por qué? Sí Bueno, adiós Sí Sí Adiós 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 Bueno pues Acabamos de llegar aquí a la casa de Chavito Le voy a tocar a ver si está ¡Chavito! 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 Al parecer se me dice que no va a estar No sale nadie ¡Buenas tardes! Bueno pues vamos a pasar con el último de la tarde Que es Manny Vamos a ver si se encuentra Porque como vieron ustedes ahorita Pasamos con Chavito Pero no se encontraba Lástima Le llevábamos unos juguetes a sus niños Pero Pues ya para Será para la siguiente ocasión Aquí estamos con Manny Voy a pitar porque Tienen su perro suelto Y no sé cómo sea de gandalla el vato Pues por precaución Más que nada No es miedo Es precaución Es normal Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Hola Me quedé arriba del carro Porque tenían a la bestia suelta ¿Cuántos niños hay aquí ahorita Manny? Aquí ¿Nomás tú? Yo y mi sobrino Ah ok Bueno ¿Le puedo decir que salga su sobrino? Sí Bueno Pues ahí están Hola amigo Así me gusta cagar en confianza conmigo Guato Le decía al perro Bueno Manny Estamos aquí Porque pues ya ves que pasó el día del niño Sí Sí Te vamos a entregar un juguete Y a tu sobrino Muchas gracias No le dijimos a él que vino usted ayer Ah es que Pero estabas dormido Sí No ve que me dijo que estaba dormido Y de hecho yo expliqué en el video Que pasamos Y dije no voy a despertar a Manny Nomás para darle Un juguete ¿Cómo se dice? De nada Gracias Sí o sea no No me olvidé de nadie de ellos De los del canal Ahorita por eso anduvimos Bueno andamos repartiendo a todos los niños Que salen en el canal Sí Para que no vayan a decir que nos olvidamos de ellos Gracias Sí Este no sé si puedo decir algo Sí Ah este Pues una muy muy pero muy buena noticia Ajá Que si Dios nos da licencia En un mes Nos lo están dando ya de vigilancia mi niño Sí Hola buenas tardes Buenas tardes Mañana le toca quimioterapia Ajá Y así le vuelve a tocar el lunes Y el otro lunes y otro lunes Estamos hablando de cuatro lunes Ajá Y acaba su tratamiento En un mes Para posteriormente Ya le mandaron a hacer El de enfermedad mínima residual Que es el aspirado de médula Ajá Y para comprobar que ya está limpio de su médula ósea Y que está trabajando bien Y que pues bueno Que ya nos darán las indicaciones Que cada cuando vamos a ir Pero por lo pronto Gracias a Dios En un mes termina su tratamiento Mi niño No pues muchas felicidades Gracias a ustedes maní Una super noticia La que nos dieron ayer Y la otra El motivo de un día De la llamada Es que la mera neta Andábamos que no teníamos Ni con que irnos Ajá Y era viernes y sábado Bien fregadotes que andábamos Y yo dije pues Ahora si voy a molestar a Jorjito Pero yo creo que ustedes andaban Muy ocupados ¿Me marcó? El jueves El jueves les marcamos Porque de veras Que no hallábamos La puerta No pues me hubiera Me hubiera insistido más Porque no recuerdo Tener una llamada Sí Sí se la hicimos Pero yo digo Como usted puede ser ocupado A lo mejor es el celular Que ocupan para firmar Y eso Sí Yo dije a lo mejor Ahorita está este Muy ocupado Y yo dije bueno Entonces este Pues mi esposa ya por ahí Le comentó a una Una señora Ajá Una señora que se llama Parito Y nos echó la mano Con 500 Ajá Y luego ya yo le dije Al señor presidente Sí A Julio Arreola Ajá Y ya nos echó la mano Con 400 Ok Y este No mil disculpas Este cuando Cuando pase eso Este sigue insistiéndome Porque la verdad Hay veces que No son una ni dos llamadas Las que me entran Son varias Sí Y como también yo Por eso siempre le digo A don Roberto Como por decir este Cuando es para lo de la radiación Él me insiste mucho Como por decir Me habla en la mañana Luego en la tarde Y ya para ir a visitarlo Porque hay veces Que a mí se me pasa Sí O no alcanzo a contestar Una llamada Y pues yo ya no ando Checando a ver Quién me habló Sino Siganme insistiendo Porque la verdad Son muchas las llamadas Que me entran Y mensajes Y hay veces Y hay veces que las personas Se molestan Que dicen No es que no contestas Pero no es que yo no conteste Sino porque andamos De arriba para abajo Y aparte también Como cuando grabo Me entra una llamada Y yo la cuelgo Porque si no Se me corta el video Por eso cuando pase eso Este siga me insistiendo Sí está bien Gracias Y la otra buena noticia Es que por parte Del gobierno del estado Acaban de hacer un programa Todavía no nos dan el dinero Ajá Pero nos van a dar Cuatro mil pesos mensuales De apoyo Sí A las personas Que estamos cuidando A niños con cáncer Ok Entonces este Pues también No pues eso Es una muy buena noticia Para nosotros Va a ser muy buena ayuda Porque Pues ya nada más Sería una vez al mes Sí Que le hagan estudios Y consulta Pero de medicamentos Repito Ya eso se terminó Sí Ya no va a haber gasto De esas cosas Entonces va a ser Una buena ayudadota Por parte del gobierno Del estado No pues qué bueno Va a ser parte De quien sea el apoyo Pero Pero viene Sí Entonces este El martes Vamos a ir Primeramente Dios A recoger el primer apoyito Que nos den No qué bueno Son dos muy buenas noticias La verdad Y Pues lo que más me alegra Es lo de Lo de Manny Porque Sí a nosotros también Pues es El mejor regalo Del día del niño Qué bueno Sí Es muy muy bueno Sí Y este Y pues bueno Gracias Por el Sí Gracias a ustedes Que hayan venido Pues desde ayer Andaban por acá Sí nada más Que le dije Yo no voy a pasar Con Manny Nada más A despertarle Y decirle Toma un juguete Si no Es que como venía De la quimioterapia O qué me ha dicho No Sí veníamos de allá De la consulta Ajá De consulta Cuando tuvo la consulta Sí Pero pues de todos modos Se van temprano Sí Y como pues Manny Estaba dormido Por eso dije No pues para qué Lo voy a despertar Nada más Mejor me espero Y ya Que vamos viernes Y sábado Sí Porque la doctora Nos la cambiaron A los sábados Sí La que nos atendía Ya les había Sí Ya había comentado Eso Entonces pues Tenemos que estar allá Pero mire Bendito sea Dios Después de tanto luchar Y en estos últimos meses Sí estaba complicador Ajá Y nosotros siempre decíamos Que bien y que bien Pero pues La verdad La neta Que solamente uno sabía Como Ajá Porque mi compadre También pues Él se le bajó mucho Sí Como él nos apoyaba Con la camioneta Y la gasolina Ajá Pues ya también hubo Un momento que no Pero nosotros Pues teníamos que Echarle ganas Sí Y sabíamos Ya más si en esta Última vez Fue cuando sí Buscábamos Que ya no hallábamos Ni de dónde Porque ha estado bien tranquilo Sí pero no O sea yo le digo Cuando pase eso Insístanme más Porque no Bueno ya lo había dicho Pues pero son muchas llamadas Las que entran Sí e incluso ¿Sabe qué? Más bien el pensamiento Que tenía Yo le dije a mi esposa ¿Por qué no le hablamos A Jorjito Y que lo tomemos Así como en calidad De préstamo Lo de la gasolina Ajá Y ahora ya En cuanto nos den el apoyito Luego luego decirle Mire Jorjito Aquí está Y muchas gracias Es que ¿Sabe qué fue lo que pasó? Como el otro celular Me estaba fallando Cuando subía los videos Cambié el chip De allá para acá O sea del otro celular A este Sí Y algunos contactos No me aparecían Este con el nombre Sino nada más El puro número Porque hubo varias personas Que me llamaron Y yo les respondía Y les decía Sí ¿Con quién tengo el gusto? Y me decían No pues Este soy tal persona Este ya tenías mi número ¿No? Y le digo No es que acabo de cambiar El chip Porque el otro celular Me estaba fallando Cuando subía los videos Y yo me decía Ah sí sí Pero en el WhatsApp Y cuando eran llamadas Así Varios contactos Sí se pasaron por nombre Y los otros nada más Por número O sea como que se borraron Los puros nombres Pero el número sí estaba Sí a lo mejor pasó eso De que usted me marcó Y me apareció El puro número Y como me aparecen ahí Si me hubiera aparecido Juan Carlos Este sí Lo tenía como Juan Carlos A lo mejor sí Le hubiera regresado La llamada No es que mire Bendito sea Dios Este Las personas a las que Incudimos así Como en este caso Ustedes saben Que nada más Es cuando de plano Sí ya Ya no hay otra opción Pero mientras Sí Sí no No está bien Sí procura Y pues ya miren Bendito Dios Todo bien Ok Gracias a Dios Y este muchachón dijo Que cuando le dieran vigilancia Ya se iba a cortar su cabello A ver vamos a ver si es cierto Ok Sí está bien Bueno pues nos pasamos a retirar Gracias que estén bien Adiós Muchas felicidades Adiós Adiós Y dices que gracias Por tu juguetito Gracias por tu juguetito Gracias